¡Hey a todos! Soy Mutska y esto es Battlefield 3. Bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo muy corto y muy rápido en Gran Bazar, el tipo de mapas conquista y jugando con la clase de médico. Subo este vídeo, la razón por la que subo este vídeo y por la que creo que puede ser interesante que lo veáis y demás. Es primero porque es muy intenso, como veis son rachas de bajas continuas y demás, matando mucho, resucitando mucho, dándolo todo por el equipo y todo ese rollo. Y además también creo que puede ser interesante porque es un preliminar, es un aperitivo a la clase de médico que estoy preparando y que me queda ya muy poco para subir y que tengo muchas ganas de subir. Creo que me va a quedar una clase, creo que me va a quedar una guía de clase muy muy chula. Como veis juego toda la partida con la G3A3, una de las armas con las que jugaba para sacar buenos clips y sacar buenos clips que luego usaré la guía. Seguramente utilice este también porque me gustó mucho como quedó y nada, dándolo todo por el equipo, matando mucho y muy intenso en apenas 3 minutos y medio o por ahí de tiempo. Aquí ya comentando un poco más el gameplay, matar a un compañero, quiero resucitarlo, pero hay gente que hago, que hago, venga, resucito, tira para arriba que tenemos que matar mucho más. Recargo, pillaste de lado, uy que te caes de lado, que parece que le hayan dado ahí en la cadera, pero no, se ha llevado una buena ración de balas. Aquí cojo a otro, resucito también y como veis es que no hay quien nos pare, al que maten se resucita y sin problemas. Ahí hay un par de cadáveres también, hay que resucitarlos. No lo consigo porque ya estaba muerto y me matan. Dios mío, no puedo haber pasado con todo el reprise de matar que tenía, con toda la motivación que llevaba encima, no me pueden haber matado. ¿Esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Pero no pasa nada porque, tachán, tachán, efectivamente me resucita un compañero en mi recompensa a haber ayudado al equipo. El karma me da mi ración de recompensa y puedo levantarme para seguir luchando otro día más. Aquí quiero resucitar a los compañeros, pero estaban disparando en esa dirección y estaba todo el rato, venga, quiero ir, quiero ir, quiero ir y al final cuando veo que deja en un momento de disparar, tiro para adelante y resucito. Aquí disparo un poco, no consigo matar a nadie, tiro el botiquín para ayudar a los compañeros y me consigo llevar a esa muerte de ahí. Seguramente robándoselo a un compañero, pero en ese momento tenía la mente un poco nublada, en plan, Dios, quiero matar, quiero matar, aquí hay disparos por todas partes, tengo que resucitar, tengo que matar. Es bastante intenso ese momento, me gustó mucho jugarlo. Aquí veis que nos están lanzando de todos, cohetes, granadas, en estas zonas tan estrechas los explosivos vuelan por todos lados y los botiquines ayudan muchísimo al equipo a mantenerse con vida. Parece que nos han rodeado, pero es que ya nos daba igual, o sea, seguimos para adelante, da lo mismo. Ese está muy lejos para dispararle, así que me cuelo aquí por la izquierda y el primero, te mueres campeón, recargo. Aquí creo que viene el segundo, también te mueres campeón. Y ahí intentan acuchillarme, pero... ¡Ah, chaval! Te salió mal la jugada, ¿qué le vamos a hacer? Recargo, no sé cómo no me quedé sin balas, pero bueno, aquí viene otro, le lanzo a granada para que salga. Sale, también lo mato. Quiero resucitar al que hay adelante, pero como veis ahí al fondo hay un coche y no sabía si estaba ocupado en ese momento y no me atrevía a salir para que no matara con la ametralladora. Si a la hora de resucitar, si resucitamos y otro se muere, pues bueno, no ha perdido nadie nada porque ya estaba muerto. Pero si resucitamos, fallamos y encima nos morimos, hemos perdido todo. Aquí veis cómo efectivamente ¡pum! Al final lo que me acaba matando es una mina antitanque. No sé cómo me acabaría explotando, supongo que lanzarían algún explosivo y explotaría la mina con él y así es como moriría. O sea, imagino, si tenéis otra teoría, pues podéis dejarla en comentarios. Y ese es todo el vídeo, como veis, muy corto, pero muy intenso. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un like, unos pulgares arriba. Si no os ha gustado, no lo dejéis, por supuesto, como siempre digo. Y que me den suscribiros para más vídeos de Battlefield 3 y Skyrim, así como guías y muchas más historias. Y eso es todo, amigos. Así que hasta el próximo vídeo y ¡Feliz Navidad! Recoge el botiquín de primeros auxilios.